Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos ha Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan lindo Que brillamos juntos Entre pestaña divina Divina sonrisa Abrazo de luna De luna llena Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, ah Ah, ah, ah Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Oh, brillas y brillas tan lindo Que brillamos juntos Entre pestaña divina Divina sonrisa Abrazo de luna Abrazo de luna Abrazo de luna Abrazo de luna De luna llena Y así Juntito a los dos Y así Y así Lo que se nos da Y así Juntito a los dos Y así Lo que se nos dio Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Gracias.